¿Cómo inició el Instituto Comunica? Hola, iniciando a modo de experimentación el proceso de los vlogs. Yo sé que les hablo mucho de agricultura y del cultivo de la pitahaya, pero ahora va a cambiar el itinerario. Y conmigo está Iván. ¿Algo que quieras decir, Iván? Coma frutas y verduras de la mejor calidad. Sí, cualquier pedido que quieran hacer aquí en Iván, los pueden conseguir por toneladas de jitomate, plátano. Sí, a cualquier parte de la república ya vamos. Desde Yucatán hasta el sur de Sonora y Culiacán. Hasta Baja California, ¿sí es posible? Sí. ¿En contenedores? Especialmente en la región Menonita. ¿Y vamos para dónde vamos? Ahorita vamos a que nos pongan una micat celular. Vamos a ir hacia el lugar donde Iván ocupa a ir. Pero ahorita vamos a... Bueno, ya llegamos. Mira, no sabes que estoy en la esquina. Me ponen pegado aquí, me tomo la cabelleta. Me escucha de regreso, sí. De regreso, me gustan hacer eso. Sí, 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 todo libre. De acá todo libre. De acá todo libre, todo, 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 todo libre. Todo libre. Este vlog va a tener de duración como unos 20 minutos. Yo sé que es mucho, pero yo sé que les va a gustar. Sí, te dejo aquí, Rodrigo. No hay problema. Nada más. No, no, no. Métame un poquito más por acá atrás. Porque aquí se para el camión, bro. Hablando de leyes de tránsito. Vamos a poner una pausa por mientras Iván llega a regreso.